Piura Gabriel Madrid denuncia que es amenazado de muerte, se suma a los alcaldes que aquí también hemos reportado, Rima, Chorrillo, San Martín de Porres, entre otros. Es la realidad y es el blanco de la delincuencia que muchas veces no les gusta que realicen su trabajo. Nos conectamos en vivo con nuestro corresponsal Alejandro Callirgos que tiene el último minuto, pero antes es importante hablar de lo que está pasando. No podemos realmente bajarle el perfil porque es grave. Ahora ni siquiera las autoridades se libran de la delincuencia, de la criminalidad. Y ahí estamos viendo al alcalde de Piura, Gabriel Madrid, quien denuncia. Me están amenazando de muerte. Y lo que queremos saber es qué tipo de denuncias son, directas, amenazas a través de las redes sociales, les han enviado videos a él, también a sus trabajadores municipales. Son varias inquietudes que tenemos y esperamos entablar una comunicación directamente con el alcalde más adelante y también con nuestro corresponsal en la zona. Porque es muy difícil realizar tu trabajo cuando te pueden decir que tu vida y la de tu familia está en peligro. A estos delincuentes últimamente les gusta amedrentar así a las autoridades. Más adelante vamos a desarrollar completamente este caso por el momento.